El día de hoy vine a un gimnasio y recordé que me encontré con este video super cool Y obviamente tenía que intentarlo Y para eso necesitaré ayuda de Diosdado y de mi hermano Pato Así que hicimos un disparejo para elegir las posiciones y yo gané Y luego hicieron el desempate y Pato ganó Así que yo seré el encargado de hacer el flip flag Pato se encargará de hacer el salto de tigre Y Diosdado pasará por abajo de nosotros La idea es hacerlo en este lugar Así que primero hice unas cuantas prácticas con Diosdado Para ver cómo sería pasar por abajo de mí Y luego hice unas prácticas con Pato para medir la distancia Y saber cómo sería ahora pasar por encima de mí Y entonces ahora sí, estamos listos para intentarlo Me murió ¿Qué pasó?